Bien, vamos a hacer una fuente de alimentación y vamos a seleccionar esta cajita de Security Control el cual va a ser el recipiente esta sería la primera parte de este video luego de seleccionar la cajita vamos a conseguir dos Power Supply de PC y en este caso vamos a hacer lo siguiente esta cablería yo digo que es la manera de que conectemos este y este a una misma fuente de alimentación para alimentarlo los dos y que a su vez podemos usar los dos switches o un solo switch que lo alimente los dos eso lo vamos a decir más adelante luego después vamos a seleccionar los cables de voltaje que son 1, 2, 3, 4, 4, 5, 6 6 aproximadamente y acá serían 1, 2, 3, 4, 5, 6 entonces serían 12 Surge de alimentación o 12 fuentes de alimentación diferentes tendríamos dos de 12 voltios dos de 7 puntos al voltio así según lo que nos muestre el equipo aquí nos vamos a poner como les dije nos vamos a poner dentro de esta caja dentro de esta caja vamos a ubicarlos ahí adentro y luego después vamos a seleccionar aquí de arriba a abajo los sitios en este caso sería en esta tapa de que aquí tiene una línea vamos a hacer unos bajenos y ahí vamos a poner los puntos con los diferentes voltajes pues le vamos a dar probablemente los botones de unión los pongamos aquí al frente para tener base sirle y alguna bombilla que nos indique que esté prendido y funcionando esta sería la primera parte de este video estos son los elementos a conseguir ya prácticamente está montado está todo hecho es cuestión de asamblaje luego que terminemos pues vamos a tener un buen un buen equipo que nos puede servir para muchos experimentos estamos esta es la primera parte de este video luego vamos a mostrar como lo hemos hecho